Hoy es sábado 19 de octubre del 2024 y de nuevo le damos la bienvenida en su noticiero Univisión 42 fin de semana. Mi nombre es David Batres y todo el equipo que hace posible su noticiero le damos la bienvenida. De nuevo le damos la bienvenida en su noticiero Univisión 42 fin de semana. Las autoridades piden la ayuda de la comunidad para identificar a un vehículo y a sus tripulantes que estuvieron involucrados en una balacera ocurrida en la tarde de ayer viernes en el 4000 de Morrisboro Road en el oeste de Nashville, donde un adolescente se encuentra luchando por su vida en un centro médico. En la tarde de ayer viernes, oficiales de la Policía Metropolitana asistieron a una llamada de emergencia donde se reportaba un tiroteo en el 4000 de Morrisboro Road en el oeste de Nashville. Según la información, un adolescente de 18 años de edad resultó gravemente herido cuando éste viajaba como pasajero en el asiento trasero de un vehículo Sedan Ford, cuando éste era perseguido por otro vehículo, un Chevy Cruze posiblemente de color plateado. Los tripulantes de éste dispararon en contra de los pasajeros del vehículo Ford, los cuales después del ataque huyeron del lugar. El adolescente gravemente herido fue trasladado a un hospital del área donde se ha reportado que su estado de salud es reservado. La conductora del vehículo salió ilesa del ataque y ésta pudo llamar a la línea de emergencia 911. Las autoridades están pidiendo a la comunidad, si alguien tiene información del vehículo o de sus tripulantes, por favor comunicarse a Crime Stoppers al 615-742-7463. La fotografía que usted observa en estos momentos pertenece a John Williams de 25 años de edad. Este es acusado por las autoridades de haber atropellado a cuatro turistas en el centro de Nashville en la noche del pasado jueves, el cual uno de ellos perdió la vida en un centro médico. Cuatro turistas fueron atropellados a eso de las 11.45 de la noche del pasado jueves en la intersección de la avenida Ford y el norte de la calle Commerce. Según información de las autoridades, un conductor de un vehículo Mercedes-Benz manejaba erráticamente en el carril de bicicletas antes de atropellar a las cuatro personas e impactar a un vehículo Ford Explorer. Los heridos fueron trasladados con urgencia a Bandemir Medical Center, donde se reportó la muerte de un hombre de 66 años de edad, identificado como Little Wanky de Winterfell, Wisconsin. Su esposa y su cuñada también fueron atropelladas y éstas se encuentran recuperándose de sus heridas en el centro médico. Oficiales de la Policía Metropolitana lograron el arresto de John Williams de 25 años de edad, conductor del vehículo responsable del atropeo. A éste se le fijó una fianza de 125 mil dólares y ahora enfrenta los cargos de homicidio vehicular, conducción errática de un vehículo y de asalto. Tras una revisión de rutina por guardias de seguridad que resguardan la escuela secundaria East Nashville Magnet, donde ellos trataban de localizar armas de fuego, así como también sustancias ilícitas, se logró el arresto de tres estudiantes, los que cursaban los grados de onceavo y doceavo grado, los cuales se les localizó armas de fuego, así como también herramientas para el robo. Tres estudiantes de la escuela secundaria East Nashville Magnet fueron arrestados el día de ayer viernes, cuando las autoridades de seguridad del plantel educativo realizaban una revisión para detectar armas de fuego en el plantel educativo. Se informó que dos estudiantes del onceavo grado arrojaron sus mochilas hacia afuera del plantel mientras se realizaba la búsqueda. Al recuperar las mochilas, las autoridades escolares encontraron en cada una una pistola. Como resultado, un adolescente de 16 años de edad fue acusado de posesión de un arma de fuego, portar un arma de fuego en propiedad escolar, posesión simple y violar las leyes en zonas escolares libres de drogas. El otro adolescente, 17 años de edad, también es acusado de posesión de un arma de fuego, portar un arma de fuego en propiedad escolar y posesión de herramientas para el robo. En el mismo lugar, también se arrestó a otro estudiante de 17 años de edad del doceavo grado. A este se le decumisó una pistola dentro de su vehículo. También es acusado de posesión de un arma de fuego y de portar un arma de fuego en el centro escolar. No se dio a conocer los nombres de los arrestados. Ponga atención, por favor, a nuestra siguiente nota, porque nuestros jóvenes adolescentes de raíces hispanas se siguen involucrando en la violencia y la criminalidad que está azotando nuestra ciudad. El jueves pasado, Brian Sandoval Ortono, de 16 años de edad, se entregó a las autoridades, el cual les confesó de haber disparado a un joven adolescente y dejar a otro herido, los cuales llegaron por su propia cuenta al Hospital Triestal Medical Center en la noche del pasado miércoles, donde uno de ellos perdió la vida por la gravedad de las heridas. Un adolescente de 16 años de edad enfrenta múltiples cargos, incluyendo homicidio por un tiroteo ocurrido el pasado miércoles por la noche en Madison, que resultó en la muerte de otro adolescente. El tiroteo ocurrió cerca del 300 al este de la calle Webster, en Madison. Según la información proporcionada por las autoridades, dos personas heridas llegaron por su propia cuenta a Triestal Medical Center, donde momentos después se reportó la muerte de uno de ellos, que fue identificado con el nombre de McApity, de 18 años de edad. Mientras tanto, el otro herido se encuentra recuperándose de sus heridas. El pasado jueves, las autoridades informaron que Brian Sandoval, ortoño de 16 años de edad, llegó por su propia cuenta a la sede del Departamento de la Policía Metropolitana, donde se descubrió su participación en el tiroteo y la muerte de Prutin. Sandoval confesó a las autoridades haber disparado a Prutin después de una transacción de drogas. De inmediato, este fue arrestado y acusado ante un tribunal juvenil de homicidio criminal y de agresión agravada. A Brian Sandoval, a pesar de su corta edad, se le espera una larga condena detrás de las rejas. Y la gran pregunta que se hacen todos, ¿dónde está la vigilancia? ¿Dónde está el control de los padres de familia de estos jóvenes adolescentes? ¿Y qué hacen estos con armas de fuego y también de estar involucrados en situaciones ilícitas? ¡Vaya pregunta! En dos minutos regresamos con más de su noticiero Univisión 42. ¡Fin de semana! Las políticas de inmigración están cambiando día tras día. Y ahora se ha dado la gran oportunidad para esposos y esposas de ciudadanos americanos. A través del Parole in Place. Donde se puede obtener un permiso de trabajo y un camino a la residencia permanente. Nosotros en Community Law Group, los abogados de la comunidad, sabemos lo importante que es el asesorarte durante este proceso. Con este nuevo beneficio de Parole in Place, toma acción y prepárate. Community Law Group, abogados de la comunidad. ¿Sabes por qué Dental Design Studio es la clínica preferida de nuestra comunidad? Porque contamos con la mejor tecnología y el equipo para darte la mejor atención. Además, nuestros implantes dentales y tratamientos de ortodoncia están al alcance de todos. En todo el tratamiento que tú necesitas, nuestro equipo a Dental Design Studios te brindará la mejor atención. Hola amigos, les saludamos desde las oficinas del Paisano Multiservicios. ¿Sabías que conducir su auto sin seguro le puede traer muchos problemas legales? Evita problemas en el Paisano Multiservicios, te ayudamos a conseguir la mejor cobertura de tu seguro de auto al mejor precio. Además, podemos ayudarte a procesar tus placas de manera rápida y sencilla. Y también ofrecemos General Liability y Worker's Camp. Visítanos en el Paisano Multiservicios. Decenas de denuncias se han hecho ante las autoridades por anomalías en diferentes centros de votaciones tempranas donde se están realizando en nuestra ciudad de Nashville, así como el condado de Davidson. Samuel Pacheco nos comenta más acerca de estas denuncias que están generando polémica por las votaciones tempranas. Varios votantes denunciaron problemas en los centros de votación. Las personas que llegaron temprano a los centros de votación fueron los que informaron de los fallos. Jeff Roberts, administrador de elecciones del condado de Davidson, dijo que algunos votantes informaron haber tenido problemas con sus máquinas de votación en una ubicación de Inglewood. Además, atribuyó el problema a los dedos de los votantes y explicó que a veces los dedos de las personas pueden tocar varios botones a la vez. También agregó que desde entonces se han proporcionado varillas para revolver en todos los lugares de votación anticipada y que se asegurarán que las varillas para revolver estén disponibles el día de las elecciones. Según datos de la Comisión Electoral del Condado de Davidson, más de 30.000 personas emitieron su voto durante los primeros días de votación anticipada. Las quejas sobre posibles violaciones de las leyes federales de derecho al voto se pueden presentar directamente en la División de Derechos Civiles en Washington, D.C. por teléfono al 800-253-3931. Las votaciones tempranas se iniciaron en el estado de Tennessee el pasado 17 de octubre. Así que si usted es ciudadano americano y representa a nuestra comunidad hispana, su voto es poder y elija al mejor candidato que pueda ser el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Su voto cuenta. De nuevo, el Departamento de la Policía Metropolitana necesita la ayuda de nuestra comunidad. Las fotografías que observamos en estos momentos en pantalla pertenecen a un individuo que robó a mano armada la localidad de First Horizon Bank en Morrisboro Pike el pasado jueves. El Departamento de la Policía Metropolitana pide la ayuda de la comunidad para identificar a un individuo que robó una sucursal bancaria el pasado jueves. Las autoridades han dado a conocer las fotografías del individuo cuando éste realizaba el robo en First Horizon Bank, ubicado en el 2300 de Morrisboro Pike. Según se informó el individuo, pasó una nota a uno de los empleados del banco, donde exigía dinero a punta de pistola antes de huir. Si alguien reconoce a este individuo, por favor, comunicarse de inmediato a Crime Stoppers al 615-742-7463. 615-742-7463. Ya ha llegado el momento de darle la bienvenida a la abogada Diana Cachaya de Community Law Group, la cual nos presenta la noticia de inmigración de esta semana. Gracias, David. Para la noticia de esta semana, tengo para informarles que el DACA sigue en apelación. Les recuerdo que hace un tiempo atrás, un juez del Quinto Circuito decidió de que DACA no debería continuar. En este momento, la vigencia del DACA sigue en cuestión. Ahora, si usted tiene un DACA y ahorita lo tiene vigente, usted debe seguir aplicando, debe seguir renovando. En algunas circunstancias es posible que haya una renovación o una extensión al permiso de trabajo, pero el DACA se debe renovar y se debe hacer a tiempo. Así que es muy importante que no deje perder su DACA, porque si se pasa de un año o le terminan su DACA, se lo cierran por cuestión criminal o alguna otra razón, le toca aplicar como un aplicante inicial. Y lo que está pasando con aquellos aplicantes iniciales es, se puede someter la aplicación, pero no pueden dar una decisión acerca de esas aplicaciones. Entonces, es muy importante someter la aplicación a tiempo y mantener su vida muy bien, porque si cometemos crímenes, es posible que te lo puedan quitar. Gracias, abogada, y le deseamos el mejor fin de semana. Y con esto le damos paso a nuestras noticias nacionales. Claudia Uceda nos comenta que los dos candidatos presidenciales no tienen tiempo para perder y están llevando sus campañas a los estados de mayor disputa. De igual forma, están acortejando a los grupos electorales que no los necesitan. Algunos votantes tienen claro a quién escogerán. Pero precisamente para reforzar su apoyo entre los hombres afroamericanos, Kamala Harris, fue al estado crucial de Pensilvania ofrecer préstamos a emprendedores y programas de apoyo. Y es que Trump viene cortejando a ese grupo con cierto éxito. Si sus ideas son tan buenas, ¿por qué no las está implementando ahora, que es la vicepresidenta de los Estados Unidos y lo viene siendo desde hace más de tres años y medio? Trump hoy también visita ese estado clave. Busca recuperar el apoyo de las mujeres con un foro en el que escuchará sus preguntas. Luego, se irá a Georgia, donde la votación anticipada empezará mañana. Allí fue a ayudar a Harris, el expresidente Bill Clinton. Todo lo que tenemos que hacer es votar. Si votamos, ganamos, afirmó. Trump busca ganar arremetiendo contra la inmigración ilegal. Fue su tema principal el fin de semana y responsabilizó a Harris. Por cuatro años, ha importado un ejército de pandilleros extranjeros ilegales y criminales. Dijo que venían de Venezuela y desde el Congo. En otro ataque contra Harris, Trump le pidió que se sometiera a una prueba cognitiva, alegando sin fundamentos que sus acciones han llevado a muchos a creer que podría haber algo muy malo en ella. Son ataques totalmente sin fundamentos. Son ataques para básicamente desviar la atención del hecho de que él nunca ha querido presentar un reporte médico. En Washington, Claudio Seda, Univision. El foro presidencial llevado a cabo la semana pasada por Televisa, Univision, con el expresidente Donald Trump, fue todo un éxito. Y Pedro Rojas pudo recopilar las reacciones de los participantes, así como de los televidentes. Para Yasmín Martínez, el haber observado el foro comunitario Los Latinos Preguntan, Donald Trump Responde en Univision, le sirvió para confirmar su preferencia a pesar del estatus migratorio de su pareja. Mi esposo no tiene papeles y yo sé que Trump tiene una mentalidad de querer deportar a mucha gente, pero siento que Biden no hizo nada tampoco, abrió las fronteras, ha entrado muchas personas. El encuentro fue visto también por grupos de electores organizados por estaciones locales de Univision y algunos también expresaron sus conclusiones. Tengo más claro por quién voy a votar y definitivamente voy a votar, igual pienso que todos deberían votar. Hace pensar qué tipo de líderes que han llegado a la misma posición que él, han estado en tanto tiempo y a lo mejor tienen esas mismas características que él. En el foro, Ramiro González cuestionó a Trump sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Es algo muy preocupante para mí, especialmente el 6 de enero y el hecho que se tardó tanto en tomar acción. Algunas de esas personas fueron al Capitolio, yo dije de manera patriótica y pacífica. Y José Saralegui preguntó si creía en las teorías conspirativas que afirman que inmigrantes haitianos comen animales en un poblado de Ohio. Si usted verdaderamente cree que estas personas se comen las mascotas de la gente. Eso fue algo que se reportó, yo solo dije lo que se había reportado. Saralegui comentó qué efecto tuvo la respuesta del expresidente. Confirma su narcisismo muy exagerado, donde él ha logrado todas las cosas del mundo y los demás no servimos para nada. Y voy a votar por la vicepresidenta Kamala Harris. Millones de personas han visto el foro tanto en televisión como en redes sociales. Y es que lo ocurrido aquí podría facilitar la decisión de millones de votantes. En Miami, Florida, Pedro Rojas, Univision. En este foro presidencial, donde tuvo la participación el expresidente Donald Trump, no convenció a aquellos votantes indecisos. Al regresar de nuestra pauta publicitaria, le traeremos nuestras noticias internacionales. Las políticas de inmigración están cambiando día tras día. Y ahora se ha dado la gran oportunidad para esposos y esposas de ciudadanos americanos. A través del Parole in Place. Donde se puede obtener un permiso de trabajo y un camino a la residencia permanente. Nosotros en Community Law Group, los abogados de la comunidad, sabemos lo importante que es el asesorarte durante este proceso. Con este nuevo beneficio de Parole in Place, toma acción y prepárate. Community Law Group, abogados de la comunidad. Hola, yo soy Jorge del TIRC. Hoy le vamos a contar cómo usted puede ser elegible para obtener el programa de WIC. Si usted está embarazada, en posparto, amamantando o al cuidado de niños menores de 5 años, usted puede ser elegible para obtener el programa de WIC. Usted solamente tiene que comprobar que vive en Tenesí, tener cualquier tipo de identificación y comprobar sus ingresos. Un punto muy importante es que usted no tiene que comprobar su estatus legal, comuníquese al TIRC o llame al 615-540-9469. WIC, Tenesí, ayudando a nuestras familias latinas. ¿Sabes por qué Dental Destaño Espino es la técnica preferida de nuestra comunidad? Porque contamos con la mejor tecnología. Y el equipo para darte la mejor atención. Además, nuestros implantes dentales y tratamientos de ortodoncia están al alcance de todos. En todo el tratamiento que tú necesitas, nuestro equipo a Dental Design Studios, te brindará la mejor atención. Hola amigos, les saludamos desde las oficinas del Paisano Multiservicios. ¿Sabías que conducir su auto sin seguro le puede traer muchos problemas legales? Evita problemas en el Paisano Multiservicios, te ayudamos a conseguir la mejor cobertura de tu seguro de auto al mejor precio. Además, podemos ayudarte a procesar tus placas de manera rápida y sencilla. Y también ofrecemos General Liability y Worker's Camp. Visítanos en el Paisano Multiservicios. En México, tras una larga búsqueda por más de seis días, se logró el rescate de un niño de nueve años de edad, el cual se encontraba perdido en la selva del estado de Campeche. Estas y otras notas en nuestras noticias internacionales. Iván Macías desde México nos comenta que las autoridades del estado de Campeche no bajaron la guardia en buscar a un niño de nueve años de edad, el cual se encontraba perdido en la selva del estado de Campeche junto a sus dos perros. La acción tuvo su fruto, donde el niño fue encontrado y retornado de nuevo a los brazos de sus familiares. Coel bebe un poco de agua luego de haber estado desaparecido. Los rescatistas y vecinos no ocultan su júbilo por el milagroso hallazgo del menor de nueve años de edad. Gracias a Dios lo encontramos. Bendito sea Dios. El niño habría salido de la casa porque presuntamente su padrastro no lo dejaba tener más perros como mascota. Cualquier perro que sea, entonces salió de su casa rumbo hacia el monte o un camino. Lo que parecía una simple travesura del pequeño se convirtió en toda una odisea porque la maleza de la región se convirtió en la guarida del niño, quien de noche salía y durante el día se escondía en esta zona, lo que hizo muy difícil su búsqueda. ¿Y aquí está el resultado? Vamos a sacarlo ya de un año. Un niño indefenso. No lo podíamos ver más. Todo esto pasó a menos de 50 millas del paso del huracán Milton en la región, lo que durante esos días hizo que el niño estuviera en la selva, entre lluvia, vientos y el peligro. Y no se explican cómo sobrevivió. Se encontraba con signos vitales, obviamente un poco deshidratado, desorientado, pero con vida el menor. Irónicamente uno de los perros que acompañaban al niño salía de su escondite para llamar la atención de los rescatistas y pudieron encontrarlos. Unos grupos de búsqueda con los cuales pudimos abarcar gran parte del terreno. Un elemento importante que nos sirvió que fue su canino que encontramos en el trayecto y que empezó a ladrar. Joel está a resguardo de las autoridades y pronto saldrá de este hospital donde lo atienden por lo ocurrido. Informaron que la madre y el padrastro no podrán acercarse al niño en tanto se concluye la investigación para saber si se cometió algún delito. En el sitio donde fue hallado el menor al borde del desmayo, habitan tigrillos, jaguares y serpientes venenosas, por lo que muchos no dan crédito al haberlo encontrado sano y salvo. En Ciudad de México, Iván Macías. Las autoridades en El Salvador han informado que una mujer perdió la vida por ahogamiento después de ser arrastrada por un río en Cabañas. Otra persona que le acompañaba pudo ser rescatada con vida. Dos personas que se conducían en un vehículo fueron arrastradas por la corriente del río Sisicua mientras intentaban cruzar el afluente durante una fuerte tormenta. El hecho se registró en el cantón Curaren, en el distrito de Dolores en Cabañas, y fueron los vecinos del lugar quienes alertaron a las autoridades sobre el hecho. Cuerpos de socorro lograron rescatar con vida al acompañante, quien fue trasladado hacia un puesto policial y luego a un hospital donde se encuentra en condición estable. La otra ocupante, identificada como Ana María Hernández, de 24 años, fue reportada como desaparecida y su cuerpo fue localizado horas más tarde, a mil metros de distancia de donde se originó la tragedia. En lo que va de la semana, este es el segundo caso en que personas mueren ahogadas en un río producto de las lluvias. El más reciente es el de Erika Mena, que fue arrastrada por una corriente de aguas lluvias hacia una alcantarilla donde desapareció. Horas más tarde, su cadáver fue encontrado en la quebrada de la colonia Santa Anita de Santa Ana. Y en temas de inmigración, Luis Escalante nos comenta que hay una gran reducción de inmigrantes en la frontera sur. Esto se debe al factor que grupos criminales les amenazan, donde los inmigrantes prefieren esperar su turno del programa CBP-1 en las zonas lejanas de la frontera sur. Así luce actualmente la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. Las alambradas que antes servían para contener a cientos de inmigrantes, hoy lucen vacías. De acuerdo a encuestas realizadas por el Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios, los migrantes tienen más miedo de perder la vida en su paso por México. Es muy peligroso, muy peligroso. La verdad que a veces uno sabemos, pues otros no sabemos. A menos yo nunca pensé que me fuera a pasar lo que me pasó, jamás. Y mucha gente que sí le pasan más, muchas más cosas. Y es que entre los familiares y amigos de inmigrantes se ha corrido la voz de cómo operan las bandas de traficantes de personas en territorio mexicano. Pues lo que ya sabemos, ¿no? Los abusos y los excesos del crimen organizado en términos de secuestros, de todo lo que implica, digamos, esto. Y creo que eso también se ha difundido entre las personas migrantes. Y al menos lo que nosotros estamos captando también es que hay mucho más miedo y temor a que les pueda suceder algo si contratan a algún traficante o algún pollero o coyote. Pero también el cambio en las políticas migratorias de los Estados Unidos ha provocado un temor fundado. Es por eso que ya no se ven migrantes en el río o en el muro. Ahora las líneas se ven en los cruces internacionales de migrantes que ya obtuvieron su cita legalmente a través de la aplicación CBP-1. Últimamente hemos estado aplicando la encuesta que hacemos anualmente en el grupo y una de las cosas que hemos encontrado es que la gente tiene mucho más temor en cuanto a cruzar, ser aprendido y ser deportado a sus lugares de origen. Me parece que ese es un elemento que tenía detrás la política y que al final de cuentas está teniendo resultados. Actualmente los albergues para migrantes en Ciudad Juárez empiezan a presentar un aumento de solicitudes. La mayoría de familias enteras que ya cuentan con una cita a través de la aplicación CBP-1. En Ciudad Juárez, Luis Escalera, Univision. Las políticas de inmigración están cambiando día tras día y ahora se ha dado la gran oportunidad para esposos y esposas de ciudadanos americanos a través del Parole in Place, donde se puede obtener un permiso de trabajo y un camino a la residencia permanente. Nosotros en Community Law Group, los abogados de la comunidad, sabemos lo importante que es el asesorarte durante este proceso. Con este nuevo beneficio de Parole in Place, toma acción y prepárate. Vividi Law Group, abogados de la comunidad. Hola amigos, les saludamos desde las oficinas del Paisano Multiservicios. ¿Sabías que conducir su auto sin seguro le puede traer muchos problemas legales? Evita problemas en el Paisano Multiservicios, te ayudamos a conseguir la mejor cobertura de tu seguro de auto al mejor precio. Además podemos ayudarte a procesar tus placas de manera rápida y sencilla. Y también ofrecemos General Liability y Worker's Camp. ¡Visítanos en el Paisano Multiservicios! ¿Sabes por qué Dental Design Studio es la clínica preferida de nuestra comunidad? Porque contamos con la mejor tecnología y el equipo para darte la mejor atención. Además, nuestros implantes dentales y tratamientos de ortodoncia están al alcance de todos. En todo el tratamiento que tú necesitas, nuestro equipo a Dental Design Studios te brindará la mejor atención. Hola, yo soy Jorge del TIRC. Hoy le vamos a contar cómo usted puede ser elegible para obtener el programa de WIC. Si usted está embarazada, en posparto, amamantando o al cuidado de niños menores de 5 años, usted puede ser elegible para obtener el programa de WIC. Usted solamente tiene que comprobar que vive en Tenesí, tener cualquier tipo de identificación y comprobar sus ingresos. Un punto muy importante es que usted no tiene que comprobar su estatus legal. Comuníquese al TIRC o llame al 615-540-9469. WIC Tennessee, ayudando en nuestras familias latinas. Las votaciones tempranas presidenciales se iniciaron en el estado de Tenesí el pasado 17 de octubre. Si usted es ciudadano americano, usted tiene el derecho y el privilegio de someter su voto para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Escuche muy bien las promesas de los dos candidatos. ¿Cuál de ellos las hará realidad y que no esté en contra de ninguna comunidad? Sino al contrario, que saque adelante esta nación tanto en su política, en su economía y en la unificación de todas nuestras comunidades y velar por el beneficio de todas las familias. Nos vemos la próxima semana, familia.